¿Qué tal a todos familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vídeo importante en el día de hoy. Os avisé, primero, antes de nada os avisé ayer que el momento de entrar al VIP era ayer todavía, porque de hecho no es que fuerais alineados, sino que habíamos empezado perdiendo pasta, con lo cual iríais incluso mejor que nosotros, ¿no? Tarde. Con las órdenes que se hicieron ayer, se ha ganado aproximadamente un 30% del dinero que había en ese momento en futuro. Se está más que en verde. Hemos comprado un par de memes en el VIP. Una de ellas está haciendo un 100%, con lo cual el VIP ahora mismo va extraordinario. La primera parte de noviembre subimos de 10 a casi 40, ¿vale? O sea, casi un por 4 en 15 días. Y ahora mismo ya estamos en verde, ¿vale? Por aproximadamente un 15% sumado a estas órdenes en algunas memes y en spot que van para arriba. Si queréis todavía uniros, que todavía la verdad es que no hay mucha diferencia, botón unir más al de suscribirme, eliges el plan club, 50 euros al mes, entras al Telegram VIP, a ver todas las órdenes, absolutamente todo, ¿vale? No sé cuántos vídeos voy a hacer hoy. Sí que es cierto que el de Rose ayer se me hizo un poco tarde, ¿vale? Se me hizo un poco tarde porque se me fue la cabeza, ¿de acuerdo? Y lo quería subir como a las 9 y media, 10 y cuando llegué a casa a las 11 dije, hostias, el vídeo. Y os lo publiqué, ¿no? Pero bueno, el que tuviera dudas sobre Rose ya las tiene resueltas, ¿no? Yo me comprometí a haceros el vídeo y ahí lo tenéis. ¿Con esto? Y yo creo que es una pregunta que todo el mundo, es una pregunta que merece ser respondida, ¿no? Y que todo el mundo realmente la tiene. Porque sí, César, tus criptos han puto estallado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, criptos de las que hablabas mal, como Ripple, Eder y tal, son ahora las que están estallando. Pero están estallando, todo estalla de forma como selectiva, ¿no? En plan, un día uno, otro día otra. No parece que el Bullrun termine de llegar para todo, ¿no? Es todo como antigeneración. O sea, que no está generalizada toda esta subida, ¿no? Bueno, pues a eso he venido yo hoy. He venido a deciros exactamente cuándo será esta subida. No sé por qué me he quitado las gafas, quedaba bastante guapo para el plano. Pero bueno, me las vuelvo a poner. ¿Cuándo vendrá exactamente esta subida generalizada? ¿Cuál será el día exacto en el que todas las criptos se pongan a estallar como misiles, ¿vale? Lo primero, bueno, hablaremos de Solana, importante, y de Raydium en lo que va a venir, ¿vale? Porque voy a colocar la pantalla. Un momento, que es que tengo aquí bolsas y cosas aquí en la mesa. Que si vierais mi mesa, parece todo muy limpio, pero de los viajes y todo, esta está desordenada de cojones. Solana que ha llegado hace nada, acaba de alcanzar su máximo en 248, ¿vale? El máximo histórico de Solana son 259. O sea, Solana va a ser la primera red de todas en ponerse en máximo histórico, red de las antiguas, ¿vale? Hablo de Ethereum, de Solana, de BNB. Bueno, BNB ya lo hizo. BNB ya lo hizo, pero vamos, que BNB fue más por un tema del propio Binance que por un tema de la red. Lo hizo aquí en marzo cuando llegó a 721, ¿vale? Pero bueno, esto fue un mechazo que tuvo por una cosa fundamental que sucedió y nada más, ¿no? Pero ninguna de las grandes. Ethereum, Ripple, Cardano, Tron, Avalanche, Sui, sí, evidentemente, porque Sui es nueva. Pero Chainlink, la otra, el otro, el otro, el otro. Nada, ¿no? Nada. Y Solana va a ser la primera en hacerlo. Venimos dándole seguimiento a Solana desde hace mucho. Se le está comiendo la diferencia de multiplicador del market cap. Ya estamos, Solana se va a poner la top 3 del mundo en las próximas horas, ya lo digo. Pero este no es el tema, ¿no? Y el tema es, ¿cuándo habrá ese estallido generalizado de eso de que todo sube un mínimo de 30%? Ocurre una money rain, como yo le llamo, una lluvia de dinero. Todas van a estar incluidas en el pack de subida. Algunas subieran un 80, otras subieran un 30. ¿Estos días cuándo llegarán? Bueno, pues yo lo tengo extremadamente claro. Y te diré, ah, por cierto, vale, te prometo que te lo digo ya. Te hago, no es promo ni nada. Me voy de viaje entre 5 y 6 días, ¿vale? Únete al Telegram gratuito ya, porque voy a dar órdenes por ahí, voy a estar al día por ahí. No sé cuántos vídeos voy a poder hacer. Sé que estaré atento a todo, pero será todo, sobre todo vía Telegram más que vía YouTube. Así que el Telegram gratuito lo tienes abajo en la descripción. Dale ya. El dinero está en juego. Entra, tienes el enlace abajo. Y si no estás suscrito, suscríbete y sobre todo activa la campana. Que te llegue el aviso. Oye, ¿subo un vídeo? Perfecto. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Lo que quieras. Déjate que ir por el título o haz lo que quieras. Pero que lo veas. Lo miras y dices, ¿lo quiero ver o no? Pero estate informado y sé consciente de que está ahí. ¿Lo ves? Perfecto. ¿Que no? Guay. Pero ahí lo tienes. ¿Quieres tener en silencio el grupo de Telegram? Perfecto. ¿Que no? Perfecto. Pero ten la posibilidad de estar informado al máximo, ¿vale? Todo, como digo, este proceso se debe a Ethereum. No tiene más, ¿vale? Yo quiero dejar claro que evidentemente Ethereum va a subir. Evidentemente Ethereum va a superar el máximo histórico. Evidentemente Ethereum va a... Debajo de Ethereum se va a crear algún proyecto NFT. O se van a volver a activar los NFTs. O va a haber algún juego. O va a haber alguna meme. Como es normal, ¿vale? No solamente va a ser todo en Solana. Que va a reactivar y a reavivar el volumen de Ethereum. Y por tanto Ethereum acabará estallando. Y todos felices y comiendo perdices, ¿vale? Lo que sí que es cierto y reitero, ¿vale? Y reitero es que necesitamos. Necesitamos. Cuidado con esto que digo. Que Ethereum suba, ¿vale? El que quiera ver esa subida generalizada a cripto. Necesita ver a un Ethereum acercándose a máximos históricos. Sinceramente, no sé qué repercusión tendría en Solana. Si estancaría un poco a Solana. O la haría subir con Ethereum. No lo sé. Aunque la estancara un poco a Solana. Me da igual. Me da igual. Yo quiero que Ethereum suba. Aunque eso suponga no superar a Ethereum. Me da igual. Yo quiero que Ethereum suba. Porque lo que sí que tengo claro es que la subida generalizada del mercado cripto. Esto ocurrirá cuando Ethereum empieza a subir, supera los 4.000 y empieza a acercarse al máximo histórico de 4.800. Antes de eso, no hay nada que hacer. O sea, hasta ese momento ocurrirá lo que ha venido pasando últimamente. Que tienes, por ejemplo, un SUI que lo único que ha venido haciéndote es máximos históricos. ¿Vale? Quiero recordarle a todo el mundo que en el canal en abierto, por eso es importante que tengas la campana activa y el Telegram puesto, se mandó en 0.79 justo antes de empezar a hacer esto. Que esto fue en principios de septiembre. Dos meses después se ha hecho de 80 céntimos a 4 dólares prácticamente. Realmente, redondeando de 79 a 3.94, 3.95, se ha hecho un por 5. Un más 400% en dos meses en spot solamente con esta red. Luego, imaginaos con Rydium. ¿Vale? Rydium que aún tiene que subir hasta esta parte de aquí. Pero nosotros venimos entrando en Rydium desde los 30 céntimos. Nuestra media está en 25. Acaba de llegar a hacer máximo del año claramente en 3.30. Recordad que el máximo del año estaba en 3.33, en 6.30. ¿De acuerdo? Pero esto son cosas selectivas que nosotros hemos hecho y que nos han hecho ganar bastante dinero. Pero generalizada, estallido total y absoluto de todo a la vez, no sé qué, no sé cuántos. Rydium tiene que reactivarse. Punto y final. A mí me gusta Rydium, tiene que reactivarse. Yo creo que el futuro pasa por Solana, pero no creo ni de coña que Solana le vaya a meter, a recortar la diferencia, por ejemplo, a un por 2 de Market Cap sin que Rydium reaccione ni estas historias. Habrá memes en Ethereum, habrá juegos en Ethereum, habrá NFTs que vuelvan a subir en Ethereum. Todo esto sobre todo está en Ethereum. Memes no, pero NFTs y juegos tiene mucho que ver Ethereum de momento. Va a volver a reactivarse, ¿de acuerdo? Y Ethereum volverá a máximos históricos y en la medida en la que se vaya acercando todo estallará. El bullran altcoin es Ethereum y Ethereum tiene que espabilar y lo va a hacer, ¿vale? Un abrazo a todos, nos vemos, que vaya bien.